Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros, no pudo haber peor preámbulo para el mensaje que ahorita quiero transmitir, pero les quiero decir lo siguiente, si me pudieran por favor escuchar, no voy a hacer compañeras y compañeros de la mayoría, no voy a hacer ni una sola provocación, no voy a hacer ni una sola injuria, no voy a hacer ni siquiera una sola crítica al gobierno, ni una, lo que les pido es que por favor puedan escuchar, escuchar familia. Miren, nosotros hoy queremos, así sea por tres minutos, por una pausa de tres minutos, apelar a un gesto de unidad. Nosotros ayer en la Junta de Coordinación Política, todos los grupos parlamentarios hicimos un gesto de donación de más de 20 mil despensas para Acapulco, no nos peleamos, compañeras y compañeros, nos vamos a seguir peleando lamentablemente después, pero hoy la oposición primero los quiere convocar a un solo gesto de unidad, con humildad, compañeras y compañeros. Si nosotros hoy pudiéramos generar un fondo específico para los damnificados de Acapulco, fíjense bien lo que hoy les digo, si me lo permiten a nombre de la Junta de Coordinación Política y del PAN y del Frente Amplio, si ustedes que tienen la mayoría votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos sin mezquindades, les pedimos por favor que le bajemos a la marca PAN o a la marca PRI o a la marca PRD, les pedimos que le bajen a la marca morena y que digamos que la patria es primero, ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco. Familia, quizás su argumento pueda ser, entiendan que no hay de dónde, sí hay de dónde, compañeras y compañeros, sólo con lo que se subestimó el petróleo, sólo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando. Lo que se ocupa, familia, es que tengamos voluntad, pero si no, que quede a la historia esta fotografía. La oposición los está convocando a la unidad y algunos, porque no todos y se los agradezco a la gran mayoría, y algunos cuando se les convoca la unidad gritan, nos gritan. Ustedes sabrán. Pido formalmente a la presidencia de votación en tablero electrónico de esta votación y apelamos a su conciencia nacional. Compañeras y compañeros. Amén.